¡Suscríbete al canal! Y desde luego con el respaldo mayoritario del pueblo griego. No sabemos qué le va a proponer a Bruselas, pero lo que sí ha dicho Yanis Varoufakis, o lo que dijo hace unos días, es que en apenas 24 horas sería capaz de llegar a un acuerdo. Así que tendremos que ver. Igualmente, Oscar, el referéndum deja un país dividido. ¿Cómo se están viviendo estos primeros resultados allí? Ahora mismo la plaza Sintagma, que está justo al lado del Parlamento, es una fiesta. Hay centenares de personas que están celebrando el resultado del no, que conforme avanza el recuento se mantiene. Es decir, esa diferencia de 60-40 se mantiene. Ahora bien, en el otro lado, en el lado de los que han votado que sí, en el lado de la oposición, lo que se vive es abatimiento. Y desde luego la procesión va por dentro. La fiesta que estaba prevista se ha cancelado. Así que también tendremos que ver los resultados finales, pero de momento sí, de abatimiento. Muchas gracias, Oscar Valero, por este reporte desde Atenas. Gracias a vosotros.